Nosotros analizamos los datos de la red de trigo de los últimos 40 años. En estos años hubo seis eventos importantes de sequía. El más importante fue en el año 95, en el que a diferencia de este año no se llegó a recargar el suelo al momento de la siembra. Y ese año hubo una pérdida de rendimiento del orden del 61%. El resto de los eventos tenemos dos casos. Sequía que terminó con helada tardía y que la pérdida de rendimiento fue importante. Por la helada más que por la sequía. Y los otros años se llegó a una pérdida de rendimiento del orden del 30%. Ahora, yo estaba acá en muchos de esos años y la verdad que este año el cultivo lo veo peor que esos años. Así que pensaría que se podría llegar a una pérdida de rendimiento del orden del 40%. ¿Qué es el tema del orden 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 Gracias.